Y ahora amigos, esos medios de los que antes hablamos van llenos de malas noticias, la información está, ya ves como está. Tú lees tres periódicos y acabas con una mala leche que es que se te agria la sangre. Para sacarnos el mal sabor de boca vamos con una ronda de noticias que nos gustaría escuchar. Muy buenas noches. Economía, Merkel entrega un ramo de flores a Rajoy y le dice que la crisis es una broma de inocente, inocente. Religión, el Vaticano desmiente que al que madruga Dios le ayuda. Sociedad, recomiendan dar collejas a la gente que dice que es coach. Salud, la pizza pasa a considerarse fruta, se recomiendan al mínimo cinco pizzas al día. Televisión, descubren que casi todos los participantes de Supervivientes pensaban que el programa se llamaba Sobrevivientes. Tecnología, Instagram lanza un filtro que impide colgar fotos de pies en la playa y copas de gin tonic. ¡Espectáculos! Sale a la venta el último disco de Justin Bieber. Noticias buenas, noticias positivas. Ah, bueno, lo voy a leer bien. Sale a la venta el último disco de Justin Bieber. Ahora.